Un operativo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Marina en la Alcaldía Venustiano Carranza dejó como saldo 7 personas detenidas y más de 200 kilos de droga asegurada. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades llegaron al lugar para cumplir con una orden de cateo por diversas denuncias ciudadanas que referían la probable venta de droga en dicha alcaldía. Una investigación del área de la Secretaría de Inteligencia e Investigación Policial los llevó hasta la calle Guillermo Prieto, en donde hallaron cerca de 200 kilos de droga empaquetada. En la zona fueron detenidas 4 mujeres y 3 hombres, uno de ellos de supuesta nacionalidad venezolana. Además, fueron aseguradas 100 dosis de aparente cocaína, 46 envoltorios de una hierba verde y seca similar a la marihuana, mientras que en una camioneta de carga fueron hallados 16 paquetes con el mismo vegetal, con un peso aproximado de 240 kilogramos, así como 4 teléfonos celulares, 3 chips telefónicos y dinero en efectivo. Por lo anterior, las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.